Que a ustedes el gobierno no les va a dejar trabajar así libre, con toda la libertad y con todas las facilidades, nosotros ya lo sabemos, pero aquí estamos nosotros, aquí están los padres de familia y aquí están los estudiantes, vamos a luchar a que no ponga el gobierno ningún obstáculo, vamos caminando junto hasta encontrar la verdad y gracias, bienvenidos sean por estar aquí con nosotros, con todo corazón le decimos que todo lo que deseamos nosotros, que tanto hemos venido durante más de cinco meses, primero que es sobre la presentación con vida de nuestros compañeros y nuestros hijos y de los compañeros de estudiantes que hoy están aquí, nosotros nos alegra mucho, nos fortalece, hoy vemos que entramos como padres de familia, como Ayotzinapa, una nueva etapa de lucha, con la lucha de ustedes, una lucha conjunta que vamos a hacer con ustedes y nosotros, nosotros depositamos en manos de ustedes a que juntos luchemos y no descansar hasta encontrar la verdad y la justicia, Ayotzin vive, Ayotzin vive.